Los temas que se pueden aportar a la causa, recientemente nos ha llegado una cédula en donde nos están informando que van a remitir todas las copias de las actuaciones a la ciudad de Córdoba, en donde van a realizar una pericia para determinar realmente si ha existido algún tipo de responsabilidad por parte de los médicos que han intervenido en las curaciones y bueno, de existir algún tipo de responsabilidad se podría estar hablando de que hubo una mala praxis. Se le ha dado la posibilidad a la familia que designen un perito de control no he tenido la oportunidad de comunicarme con la familia pero evidentemente que la familia va a estar dispuesta a poner un perito de control porque es lo que me venían comentando, en realidad estábamos esperando que saliera esta posibilidad. La familia sostiene que hubo cierta responsabilidad por parte de los médicos en cuanto a la atención en reiteradas oportunidades, bueno, como lo ha manifestado la familia Matías más de una vez tenía que llamar a sus amigos para que vinieran, se acercaran al hospital y llamaran a alguna enfermera o algún médico por los dolores que estaba padeciendo en el momento. Han hecho siempre caso omiso a los pedidos que hacía Matías por eso siempre recurrían mediante mensaje texto o por vía Facebook escribiendo a Matías en el muro que se acercara a algún amigo para que realmente llamara a algún enfermero porque los pedidos que hacía él no le eran oídos. ¿Eso serviría como elemento de prueba? Sí, 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 totalmente. Sí, 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 puede ser usado totalmente como elemento de prueba. O sea, se nos ha notificado y todavía falta que se fije la pericia. Una vez que se fije el día y la hora de la pericia, bueno, ahí estaríamos hablando de una semana para que elaboren, digamos, los resultados de esa pericia. Los elementos que hay en la causa contra la historia clínica está, bueno, la autopsia realizada por el médico forense y nada más, o sea, es lo que tiene, digamos, la familia. ¿La autopsia preliminar o la autopsia estaban pidiendo? He hecho la autopsia preliminar y ya está realizado también el informe definitivo. Así que, digamos, la autopsia... ¿Y el informe definitivo qué determinado se puede decir? No, la verdad que no he tenido acceso a la autopsia, todavía se reserva todo en secreto de sumario, así que no he tenido la posibilidad, digamos, de ver el informe definitivo ni el preliminar de la autopsia. Por eso estamos... Más que en contra del hospital, iría dirigida, digamos, en contra y responsabilidad de los médicos que han intervenido en el hospital. Si realmente llegara a existir algún tipo de responsabilidad por parte de médico, de algún médico. Y si no, bueno, estaríamos hablando de un lecho elemental, de un accidente de tránsito que tuvo como desanlas esta fatalidad. ¿El médico que lo atendió, digamos, el nombre y apellido puede trascender o todavía sigue siendo secreto eso? Tengo conocimiento del nombre del médico, pero por una cuestión de respeto así con el médico y así con todo el personal del hospital, preferiría no mencionarlo.